¡Oh, Dios mío! Y en el medio de la noche te llama Para decir que te ama Mi sentito soy yo El tipo que firme te lleva de brazo No deja que nadie interrumpa tus pasos Pase lo que pase te va a proteger El héroe esperado por toda mujer Y por ti el encarar el peligro Tu mejor amigo Tres, dos, uno Y es poseído